Rojo Ahora se va rojo Vale A ver Pone 1 Pone 0-01 Pone 0-01 Pone 0-05 Pone 0-05 bridge ¡Suscríbete! 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 Casi te tiro 2 veces No se puede pasar Casi ya no ha ido a 3 veces No ha tirado una más No quería un poco fuerte para que me haguen la bala ¡Escólla! ¡Ay! ¡Ay! Ahí no hay que pase, Alvarito Es que han echado las pillas No se han ido por lo menos ¡Ay! ¡Mata! ¡Mata! ¡Ay! Está hecho una mierda, ¿no? Pues imagínate yo ¡Ah! Tengo las manos que no sé de quién son Es que me pega muy fuerte No sé yo si es que al apretar la rueda la ha apretado más Porque esto no la hacía esta moto Yo soy yo, son mis brazos Porque no la hacía, no la pega Como le he cambiado los rodamientos A lo mejor al llevar los rodamientos rotos Es que iba más, joder, que la vante Estás calzado, pero soy yo, ¿verdad? ¡Ah! Mira, el chaval ese del otro día Llega una BMW El canario ese que estábamos hablando, ¿no? El que bajó la duna andando Sí Uno que llegó a la duna ahí El de la misma duna, ¡pum! Y le paró la moto Era una BMW, por un calde o algo Y bajó andando, te gastó dos horas de bajar la duna, macho Te escucharon que se frenó Y eso fue a morir Pero que la veas así, la moto se te quedaba Más 200 kilómetros